Hola que tal mis ladies, hoy te voy a enseñar a hacer estas hermosas malteadas para los centros de los moños Si quieres aprender, pues te invito a que me acompañes en este video Para este vasito vamos a necesitar vasitos del número 0 Los vasitos más pequeños, estos los encuentras en dulcerías o donde venden plásticos Vamos a necesitar foamy malteable en color blanco Una esfera de unicel del número 2 Y en esta ocasión como vamos a hacer dos vasitos voy a necesitar dos estampitas con adhesivo en la parte de atrás También vamos a necesitar pintura textil, pinturas acrílicas Y el resto de los materiales te los voy a ir dando conforme va avanzando el video Esta estampita las puedes mandar a hacer donde hacen bolsas, donde hacen impresiones Ahí te las pueden hacer en el caso de que no sepas hacerlas Puedes mandar a hacer tus estampitas Y es más fácil las que traen pegamento porque simplemente la pegamos Y nos queda lista Y lo mismo hacemos con la siguiente Tratamos de centrarla bien Y la vamos a pegar Voy a hacer estas dos versiones ya que comúnmente la gente conoce el Starbucks Coffee Pero en mi ciudad pues normalmente conocemos lo que es el Italian Coffee Así que en esta ocasión yo haré dos presentaciones Voy a utilizar mi pintura textil en color café chocolate Y si ustedes no han visto como preparan los frappés cuando van y piden su frappé Bueno pues le hacen un glaseado de chocolate Simplemente van subiendo y van bajando Esto lo tenemos que dejar secar muy bien En lo que seca voy a utilizar mi bolita Y justo donde está marcada la mitad Aquí voy a cortar De una bolita nos salen dos frappés Y entran a la perfección en nuestro vasito Voy a utilizar dos pinturas rosas Uno es fuchsia y el otro es violeta claro Voy a tomar un poco de pintura Y voy a comenzar a pintar la mitad de mi vasito Aquí la creatividad ya va a depender de cada uno de ustedes Como quieren que luzca No es necesario hacerle una forma en especial Pues ya dependerá cada una de ustedes Tienes que pintarle el fondo Ya que lo hayamos pintado de esta manera Así es como se verá Ahora sin limpiar mi pincel Voy a utilizar la pintura color lila Color violeta Y vamos a hacer lo mismo Pintando hacia arriba Lo que quiero lograr es Formar un efecto degradado Antes de que seque mi pintura Pintamos también por la orilla La orillita del vaso Y vean como se va ir mezclando el color Y quiero que observes como se va ir mezclando el color Al simplemente darle pasaditas Así es como logramos el efecto degradado Y de esta manera es como nos queda nuestro vasito No se nota la marca por completo Sino que tiene un efecto degradado Y hace contraste con la estampita que le hemos puesto a nuestro vaso Ya simplemente vamos a tener que dejar secar muy bien El tiempo que sea necesario Y pues bueno Una vez seco Este será nuestro resultado La pintura tiene que estar completamente seca Voy a tomar mi esferita Voy a colocar silicón en todo alrededor Pero solo en la orilla Voy a colocar mi esferita Tratando de presionarla No tanto Pero si que se hunda un poco Para que nos quede de esta manera Voy a utilizar un poco de foamy moldeable Vamos a sacar una pequeña cantidad Y lo vamos a teñir de color violeta Una cantidad muy pequeñita Ya que solo quiero que mi foamy tenga un poco de color Y no esté totalmente blanco Aunque no lo vamos a mezclar en su totalidad Vamos a hacer una tirita Lo más delgada que puedan dejarla De esta manera Ya que tenemos nuestra tira Aún está fresca Voy a colocar un poco de silicón Voy a untarlo bien Voy a tomar un extremo Y vamos a comenzar a pegarlo en la orilla Vamos a colocarlo dando pequeñas Pero pequeñas palmaditas Sin la necesidad de aplastarlo completamente Vamos a tratar de cubrir toda la orilla De nuestra esfera Voy a tomar una segunda tira Y voy a terminar de colocar Aquí lo voy a poner un poquito solo en el centro Para rellenar ese huequito Y vamos a ir levantando Para que no quede tan aplastado Y aquí donde ya cerró Voy a levantar Y antes de que esto seque Le voy a agregar un poco de purpurina Color blanco Para darle un efecto aún un poquito más brilloso Aquí le bajamos la intensidad del brillo Para que ustedes puedan apreciar muy bien El efecto de la purpurina Y vean que se ve muy muy bonito Y le da elegancia a nuestro vasito Ahora por aquí tengo ya mis palitos recortados Estos pueden ser palitos de paleta Reciclados Limpiados Lavados y reciclados Voy a agregar una gota de silicón Yo los corto aproximadamente de 3.5 centímetros de largo Vamos a presionar Y vamos a tratar de encajar Nuestro palito Esto va a simular el popotito de nuestra malteada Ya la decoración va a depender de cada una de ustedes Yo aquí tengo 3 piezas En porcelana y en foamy moldeable Voy a colocar una gotita de silicón Y voy a agregar esta florecita Darle otro efecto Un caramelo Y por aquí voy a agregar Una barra de chocolate Para que nos luzca de esta manera El vasito no pesa para nada en lo absoluto Ya que como es hecho con foamy moldeable No tiene relleno Y la esferita es de unicel Pues no pesa en lo absoluto Para nuestro segundo vasito Yo hice una mezcla de blanco y café Voy a pintar Este vasito que yo estoy haciendo El café o el frappé Se llama frioreo frappé Ya que es a base de galleta Oreo Y pues bueno Este será nuestro resultado Una vez que ya hayamos terminado de pintar Una vez que haya secado Vamos a colocar silicón en toda la orilla Y vamos a pegarle nuestra esferita Voy a tomar un poco de foamy Y lo vamos a estirar Muy muy bien Dejando un rollo más pequeño Del que hicimos anteriormente Hacemos lo mismo Colocamos un poco de silicón Esto es simplemente para asegurar La adherencia de nuestro foamy Esparcimos muy bien Bueno voy a comenzar con esta Colocándola en la orilla del vasito Vamos a ir haciendo nuestra tira Y vamos a ir simplemente Enrollándola Alrededor de nuestra malteada Una vez Una vez que recién Terminamos De colocarle La base que es la malteada Le coloque el brillo Ya que mi cámara se apagó Y no grabo Este proceso Esta parte Pero simplemente Le rociamos brillo Como en la malteada anterior Ya teniéndolo así Le vamos a colocar El popote Ya saben Con un trocito De paleta Reciclada Comprada Con mucho cuidado Lo vamos a incrustar Para que nos quede De esta manera Ahora Yo por aquí Tengo una mini galletita De Oreo Esta la voy a pegar Aquí en la parte de atrás De esta manera También tengo por aquí Una barrita De chocolate Y unas mini galletitas Oreo La decoración Ya va a depender Del gusto De cada una de ustedes Voy a colocar La galleta Oreo Por aquí De esta manera Y la barrita De chocolate La vamos a incrustar Aquí Ahí está Nos quedará Más o menos Así Ahora ya Como punto final Voy a utilizar Esta pintura Textil Y vamos A Hacerle Lo que es El jarabe De chocolate Esto Ya va a depender De la creatividad Que tenga cada una Y también De los accesorios Que le quieran poner Este es el resultado De nuestras Deliciosas Malteadas Espero que cuando Hayas visto este video Se te haya antojado Una deliciosa Malteada Aquí simplemente A la de Starbucks Les terminamos Poniendo Jarabe de chocolate Blanco En este caso Que es Pintura textil Blanca Y a nuestra Malteada De Italian Coffee Le terminamos Poniendo Los chochitos O las chispitas En la parte De aquí arriba Antes de que Se acara La pintura textil Y pues bueno Mi hermosa lady Este es nuestro resultado Espero que te haya gustado Este tutorial Lo hayas disfrutado Y se te haya antojado Una malteada En este preciso momento Y si es así Te invito a suscribirte A mi canal Y a seguirme En mis redes sociales No olvides dejarme Un comentario Que tal te ha parecido Este video Nos vemos en un próximo video Mi hermosa lady Y que Dios te bendiga ¿Vale ya? ¿Vale ya? Sino